Un desfile con un equilibrio entre modelos de distintas razas en el Brasil inmerso en el debate de la diversidad. En esta edición número 22 de la Semana de la Moda del Río de Janeiro, la marca o estudio decidió combinar estilo y militancia. En un país de 194 millones de habitantes, de los cuales el 52% son negros o mulatos, las modelos negras siguen siendo una excepción. Cuando desfila un negro marca presencia, somos pocos desfilando, en general los blancos tienen un perfil parecido y los negros no. Cada negro tiene una belleza diferente, algunos son más exóticos que otros. En junio de 2009 y bajo presión de los movimientos antirracistas, la Semana de la Moda de Sao Paulo impuso por primera vez una cuota de 10% para modelos de origen negro o indígena. Pero para muchos, un 10% es poco y ha llegado el momento de hacer un cambio de fondo. Estamos en Brasil, tenemos que mostrar toda la diversidad que representamos. No somos ni 100% negros ni 100% blancos. Para representar esa diversidad decidimos elegir un casting muy equilibrado. Los brasileños están entrando en la era de la diversidad. El pasado mes de agosto, la presidenta Dilma Rousseff promulgó una polémica ley que reserva la mitad de las plazas en universidades federales a los estudiantes de escuelas públicas y otorga prioridad a los negros mulatos indígenas. Una revolución que llega también a las pasarelas.